No, un placer. Oye, pues a mí me invitaron aquí y me invitaron junto con un amigo mío. Ese amigo mío se viste de perro, el vato. Pero es bien drogadicto y bien loco y bien borracho. Jala allá en Monterrey y él trabaja afuera de una veterinaria bailando. Pero es bien rata. Inclusive, ahorita que veníamos hacia acá, cristaleó un carro que estaba aquí afuera. ¿Quién de ustedes trae carro? Pero sacó un estéreo. ¿Quién trae estéreo de ustedes? ¿Era de pantalla? No, no era de aquí. ¿Tú traes pantalla? No, ya valiste que eso, compadre. Y anda por aquí, no lo hallo al vato, por aquí anda. Monta. ¿Qué? ¿Lo está haciendo de pedo, güey? ¿Lo está haciendo de pedo este vato, güey? No, hombre, calmá, güey, en un momento. Lo voy a empinar, güey. No, pues tú sabes. ¿Empínalo, güey? No, ponle tú también más chino el vato. ¿Qué? ¿Culeas? ¿La neta sí? ¿Quieres que lo empine yo? Órale. No, se ve buena gente el chavo. ¿Qué onda, mi gatita? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué? ¿Saca un toque acá de mota, güey? Yo no quemo mota. ¿De qué te sirve la cara de marihuana si no la usa, güey? ¿Traigo los ojos rojos? Tráetelo, chingue su madre, ¿no? Necesito un toque, güey. Si no me dan ganas de zurrar, güey. Eh, no digas zurrar, carnal. O sea, tú no zurras, oca. Te lo cosieron, ¿no? ¿Qué, chingado? Así se dice, güey. No, no. Cuando quieras necesitamos un programa serio, carnal. Aquí estamos a nivel acá nacional, carnal. Aquí si quieres decir eso, di... Di por claves, di. Quiero cortar una flor y yo te entiendo. Ay, chinga, me ando zurrando y quiero cortar una flor. No tengo más papel para limpiarme el pinche florero, güey. Se dice, voy a zurrar, voy a cagar, voy a echar una piedra, un lodo, güey. Voy a liberar a Willy. Voy a sacar a columpiar el tamarindo. Un mojoncillo acá de esos, tipo clavadista olímpico. ¿Cuál es ese? Te cagas y suena. Diez, clavado perfecto. O si no, un mojoncito acá, tipo acuarama, güey. Acuarama. Que te salpica las nalgas. ¡Ah, la puta! O de pandillero, güey. ¿Cuál es el... Que le jala así y deja grafitis así, carnal. O un mojón invisible. ¿Invisible? Que cagas y te paras y no está. ¡Ah, chinga! Si, si, cagué, yo sentí que pasó por ahí esa madre. O el mojón cariñoso, güey. ¿Cariñoso? Sí, güey. Que le jala así y no se va el hijo de su pinceral. Ya, vete, güey. Estoy en la casa de mi novia nomás, mi güey. O el juguetón. El juguetón. Que parece que hace fue los asomas. Aquí todo es... O si no, una cagada acá de esas de yeso. ¿De yeso? Sí, güey. Que cagas y te paras y dices... ¡Y eso! Pues que hace el hijo de su pinche madre. Y para empezar, usted... Mira, güey. ¿Qué? Para empezar, usted ni me hable, güey. Porque usted... Yo no es mi amigo, cabrón. Ese güey no es mi amigo. Ni lo peleen al vaso ya, al acelerador. ¿Qué estás haciendo, grumón? Estoy chateando, cabrón. Cállame, carnal. ¿Tú tuviste la culpa, qué? Yo soy el que estoy enojado. Que lo estás haciendo de pedo. Te empino, güey. Ah, me calma. ¿Cómo vas a empinar? Que no fuimos al pinche baile. Y el taco, no. Y terminó en sillazos el pinche baile. Qué buena onda, carnal. Te dije, vamos a la fiesta. Por eso, güey. ¿Y tú la cagaste, güey? Estábamos bailando con madre. Y me dijiste, saca bailar a la gordita. ¿Verdad? Ahí estabas. Y sácala, y sácala, y sácala. Hasta que le dije, bueno, gorda. Órale, chinga a su madre el baile. Pero que la sacaras a bailar, güey. Y alarte. En la mañana te invité a jugar fútbol. Te dije, vamos a jugar fútbol. Ve y compra tus balones. Allá en la tienda de deportes. Y vas encuerado, carnal. A ver, decía, 50% de descuento en pelotas, güey. Analizas, ¿eh? No, tú eres el que no analizas. No analizas las cosas, carnal. ¿Qué? No analizas. Siempre andas bien prendido, borracho. ¿Y tú analizas mucho, güey? Mira, por ejemplo, si viene un carro, si viene dos luces en la noche hacia ti. ¿Qué es? Un carro, güey. No, torno. Me quito a la chingada, no mames, güey. No es un carro. Puede ser un trailer. Puede ser un camión, una camioneta. No analizas, torno. Si ves en la noche que viene hacia ti una luz directo hacia ti en la noche, ¿qué es? Una moto, güey. Te digo que no analizas, maje. ¿Hablo? No, puede ser una, una de carreras, una, una motocross. Ah, me chingó, güey. Sí. ¿Eh? Si ves en la noche que viene una lucecita así chiquita, pequeña, directa hacia ti, ¿qué es? Pues una bicicleta, güey. Sí. Sí, pero puede ser, te digo que no analizas, puede ser una de montaña, una bicicleta normal. Ah, ya entendí, güey. Ahora, al menos de la última pregunta, yo. A ver. Al menos de la última pregunta, güey. Sí. Si en la noche ves una chava acá en la minifalda, en un callejóncito acá, caminando acá, bien sexy, ¿qué es, güey? Es una prostituta. Por eso, güey, no analizas, es tu hermana, tu prima, tu mamá. No, 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 no. ¡Sobre, sobe! ¡Sobre, sobe! Es mi la tele, güey. Platanito. Oye, es el de la tele, güey. ¡No te vayas, puto! ¿Qué onda? Es el de la televisión, güey. Es platanito, güey. El de la tele. El que canta la de... parece que me encontré una guitarra no, no, no es un cepillín es que no sé, hazme pedo acá ¿qué? ¿no te vas para una cerveza? no, no tienes chicles ¿sí? ¿sí tienes chicles? ¿te me vas a dar un chicle? ¿o no traes ahí? hasta ahí traes el patrón ay wey no, mejor unas croquetas es que esto es bien payaso es como madre de neta wey es bien chingón wey yo desde que te vi una vez en mi casa wey dije con nada wey son de esos weyes que los ves wey y ten tal pinche sentimiento hijo de su pinche que la está haciendo de pedo no, no, no la está haciendo de pedo wey te empino la está haciendo de pedo wey estás viendo que me la está cantando wey tú eres el dueño aquí del programa ahora es con madre no ¿me puedo sentar ahí entonces? por favor wey chido wey tú eres el que anda con el mago tú eres el que anda con el mago es que allá están diciendo que los cacharon acá qué ____ polvos mágicos no pero son polvetos mágicos wey no te lo has teído a arixandí wey no esta más chingón wey son mamadas wey DAME, 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 DAME. Hijo, ¿me oíste, no oíste, güey? Me está madreando el huevo. Ya, no, tranquilo, güey. Para empezar hasta queda chico el gorro, pendejo. Bueno, ya. Siéntalo allá. Siéntate acá, güey. Siéntate acá, güey. La voy a pirá a ti. Marihuana a tu abuela, güey. Eh, mi iPad. Disculpame, señor. Sí. Me voy a comportar. Ya, ya se puede. Con este hermoso público aquí presente, muchas gracias. Yo me siento. Caneta, mire, señorita. Eh, eh. La rima es cacahuate, la señorita. Gracias, señorita. Por favor. ¿Estás de pedo, güey? Ya, tranquilo. Ven. Yo traía mi cartera. No tengo un pinche cartera. Ya, güey. Siéntate ya en la pinche orilla. Cuéntanos. Cuéntanos un poquito, eh. Cuéntanos un poquito de, eh. Cuéntanos un poquito de, de tu vida. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Tonto, güey. ¿Está bien grosero, güey? Cuéntanos, güey. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo andas? ¿Qué raza eres? ¿Praza de allá de Monterrey? No, pero, eh, el perro. ¿También? ¿El Monterrey? Sí. ¿Cuál perro? El perro, el perro este. Ah, es que ando vestido de perro. Se me olvida muy bien Pacheco. ¿Y debajo de este perro quién chingado está? ¿Debajo de ese perro quieres que te diga quién está? No, 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 no. Digo, si se puede saber. Sí, ¿cómo no? Ah, mira. Perro Guarumo. ¿Qué visión de nombre es eso, hombre? Guarumo. Guarumo. Calmao, pero. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene el nombre? Mejor diga usted su nombre. Pues, cuando menos no viene de Guanajuato, güey, como tú o eso. No soy Miguel, soy Agustín. ¿Cuál Agustín? Agustín esta, güey, al estilo. No, hombre, güey, señor. No soy Miguel, soy Agustín. ¡Ey! ¡Échenmelo! ¡Échenmelo! ¿Qué? Te los he hecho, si quieres. Pero, no. Te van a romper tu madre, pendejo. Perdón. Váyase a verrito allá, Dolores. Ya le dije que no sea el Miguel. Aquí no la tengo usando. ¿Eh? Dolores le voy a causar en la cola. Ya está. También tú le estás llenando al señor. Por eso, pero ¿por qué le falta respeto a uno? ¿Por qué? Uno viene decentemente a tu programa y este güey me dice que me ha casado Dolores en la cola, güey. Claro. Sí. Oye, pero qué pedigrí contigo, cuéntanos. Bueno, yo allá en Monterrey trabajo en un programa de televisión. Ahí y tenemos un disco y trabajamos en el circo. Trabajamos en un programa que se llama El Club que pasa de 5 a 7 en Monterrey Televisión. Pero ahora me caga con Óscar Burgos, ¿no? Sí. Sí. Excelente comediante. A mí ese cabrón me caga. No, no dígase. Pero esta... Si yo tuviera a Óscar Burgos enfrente ahorita, ¿sabes qué haría? Sí le rompería su mano, la neta. ¿En serio? Sí. No, no me cae bien. Son chingaderas porque soy yo. ¡Ah! 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 ¡Ah!